El Ministro de Salud de Brasil informó que ya se contabilizaron 76 casos confirmados de la viruela del mono en el país, aunque aclaró que ninguno de ellos es grave y que todos los pacientes están bajo una estricta vigilancia médica. En esta línea se detalló que existen al menos otras 6 personas que están bajo sospecha de haber contraído la enfermedad. En tanto, se aseguró que la situación epidemiológica es controlada en forma permanente, por eso despachó a las Secretarías de Salud de los 27 estados del país.